Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad gran compra la que me voy a llevar compañero Pues familia, un video distinto, algo que por lo general pues se sube en algunas ocasiones claro está Para traer pues algún relleno, algo que voy a conseguir dentro del juego Y como ya saben a la hora que realizo este video pues tenemos el 50% en descuento en las royales Por lo general en mi caso siempre espero esta clase de cosas porque yo no puedo desperdiciar mis diamantes porque así nada más Sabiendo la gran estafa que me aplican pues mejor espero al final ¿no? Ya sea en eventos de recarga, por pergaminos, por piedras evolutivas o también por habilidades o descuentos como en esta ocasión Y ahora pues tengo 8593 diamantes y vamos a ver lo que sucede Si en todo caso puedo conseguir algo de esas royales pues lo principal sería la skin de la XM8 La Roja O también pues la AK, no es AK, Evolución Ahora sin tanto relleno vamos a ver si el mister puede conseguir algo con algunos diamantes en esta ocasión Vamos allá Ok familia, antes de gastar mis diamantes y llegue la estafa pues vamos a gastar Vamos a reclamar el intercambio de zafiro pero que estoy hablando ¿no? A ver, venga En este apartado pues es muy importante Vamos a buscar algo que ya no se necesita, algo que por si acaso regresa como que ya no es de mi agrado ¿no? A ver Vamos a intercambiar por este pergamino y como tengo 4 pues obviamente 4 pergaminos el que me voy a llevar compañero Pues esto es algo muy importante y como ya dije ahorra muchos diamantes ¿Te imaginas que no tenga estas opciones? Pues ya me veo con 15k de diamantes al momento de conseguir estos pergaminos porque son una locura obviamente Y más que todo al mister gastar los diamantes en eventos ustedes ya saben lo que me sucede ¿no? Ahora pues vamos a ver Creo que esta es una buena opción porque no voy a necesitar ya más esa incubadora ¿no? Ahora tengo 4 pergaminos Perfecto Vamos a darle el ingreso a esta royal Pues ok compañero todavía no me invites por favor Tenemos 9 piedras evolutivas, 4 pergaminos y el hermoso descuento Pues ya puedo conseguir ahorita pues esto Eso dejémoslo a un lado Tenemos también aquí otro pergamino extra Pero vamos a dejarlo eso para después A lo mejor vamos a ver la estrategia que se va a utilizar Para poder conseguir pues algo más y no gastar tanto ¿no? Vamos a darle el primer giro para ver lo que sucede Algo normal, algo lento Ok Piedra evolutiva al primer giro Ojito con eso Pues acaso será algo interesante para el mister Vamos a ver Tenemos 10 Entonces vamos a ver aquí Tenemos 3 y 1 Tenemos también Ok perfecto Puedo conseguir las dos de manera rápida La roja y la verde como ya había indicado O sea más que todo En este video quería conseguir la roja algo rápido Pero veo que la jugadora está parte del mister Así que como que esto me llama la atención y me dice Mister gasta algunos diamantes más Ya conseguí pues esto rápido La roja y la verde Pero que me estás contando Garena Que quieres hacer con mis diamantes Tenemos aquí 5 Ok Y también pues tengo un pergamino Así que me faltan algunas piedras Interesante Pues vaya ¿no? Y un pergamino más Si en caso me sale con algunos giros Pues sigo y sigo consiguiendo Si no pues lo dejo ahí ¿no? Vamos a ver Si puede ser Si no Ya sabe ¿no? A ver vamos a ver ¿Qué sucede aquí? Pues cualquier relleno el que me estoy llevando Ok Una piedra evolutiva por un giro Perfecto Vamos a ver rápido Pues vaya Ok Premio doble Como que quieren ¿Pero qué está pasando aquí? Pergamino Piedra evolutiva Ok Faltan dos piedras nada más Pero puedo utilizar un intercambio Con el token del rubio Bueno la piedra Creo que Pues si ¿no? Vamos a utilizarlo familia ¿Por qué no? Algo rápido Ok Eso Ok Vaya Vaya Interesante A ver El rubí Pues vamos a intercambiar un pergamino Por una piedra evolutiva Que es la mejor opción en estos momentos Pues esto es tentador ¿Qué estás haciendo? Garena con mis diamantes Después voy por ti Está acá Vamos a ver ¿no? Tenemos cinco piedras Pergaminos Perfecto La verdad No me imaginé esto Solamente pues quería una Y si Pues salió dos Y ahora tres Y ahora me faltan tres Y un pergamino ¿Acaso será que si le doy Más giros Puedo conseguir esto? Ustedes que dicen familia Pero bueno El míster Va a hacer lo posible ¿No? Vamos a ver si me sale ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Algún truco? ¿Algo Garena? ¿Me estás escuchando? ¿Acaso que no quiero gastar? ¿Y me estás dando piedras? ¿Ok? Si me hubiera gastado el pergamino Pues ya tenía uno Así que No Esto es en serio Estoy grabando esto Porque el título Si nadie creería O algo refería ¿Qué me estás contando? Pergamino Ok Solamente en algunos giros Ya puedo conseguir De manera rápida Esto ¿Esto es cierto? El título ¿No? Si no estuviera grabando esto Nadie lo creería Y para el míster Pues Aún más O sea ¿Qué me estás contando? Garena Tengo toda la incubadora Con algunos diamantes ¿En serio? ¿Esto es real? ¿Qué buen servicio? Pues No lo supero Pero Ahora vamos a conseguir Esta cosa Que está demasiado Cara Vamos a ver ¿No? Cualquier relleno El que me estoy llevando Aquí compañero Pues vaya Esto es un clásico Pero lo importante Es que está A mitad de precio Cada giro Pues Excelente Ok Me salió Esto En el giro En el giro Antepenúltimo Pero ¿Qué me estás contando? Vaya suerte La que estamos haciendo Aquí en este Épico video Bro Terrible Ahora pues No tengo esta Diamante royal Ya falta poco Para que finalice Así que vamos a gastar Algunos voucher Porque diamantes En esta skin O sea Está bonita Y todo Pero No lo utilizo Así que Los voucher Van bien Y obviamente Estaba acumulando ¿Qué? Ah ok Esto Esto no era real Obviamente O sea ¿Qué me estás contando? ¿Te imaginas que A los giros Me salga rápido Esta cosa? Ok Puro fragmento ¿Cuándo Van a actualizar Esta cosa? Porque Puro fragmentos Me llevo aquí ¿No? Sería bueno Como en otras regiones Que Que entreguen Al menos fragmentos Dentro de esos premios Pero Aquí pues Fragmentos de personajes O sea ¿Qué me estás contando? A ver Tenemos 425 voucher Y vamos a darle Más y más giros Porque ya la look Y va subiendo 80 Perfecto Pues venga Ya era hora No No te creo esto F En los comentarios Un clásico Para el miser Siempre me pasa Por fin Ahora sí Pues ¿Qué te digo? Si en caso No era Pues ya Un F doble ¿No? ¿Ok? ¿Cubo mágico? No Esto es en serio ¿Por qué eres así? ¿Por qué piensas Que me vas a trolear? A ver Creo que ya tengo Ok Ya lo tengo Así que esto Está cool Hemos conseguido Algo rápido Importante Vamos a ver Cuántos diamantes Pues he gastado Al final Pero antes de eso Vamos a ingresar A este apartado Y vamos a ver Esto que es hermoso Esta Aka Dragón Flama azul Pues Está épico Bro Como ya dije En realidad El diseño Y todos los niveles Una locura Vamos a mejorarla Pues la primera Nada más Porque después No pienso Gastar muchos diamantes Imaginas que Gaste 15k En diamantes Para subirte El nivel Ya Esto no Yo por ahí No paso Voy a esperar Pues que salgan Esos tokens En los siguientes pases O algunos eventos O descuentos En las cajitas Pues vamos a pensar ¿No? Así que Dejémoslo ahí Tenemos estas hermosas Skin de la XM8 Que parece una MP5 Pero bueno ¿No? Así que No me imaginé Esto Pero miren En verdad Solamente quería La XM8 roja O la verde Pero ¿Qué me estás contando Al míster? En este video No fue estafado O sea Es algo raro Que será En los próximos eventos Pero ya estaremos Pues Indicando también Cómo funciona Vamos a ver El paquete Donde está En la bóveda Del míster Vamos a ver Pues vaya Aquí está ¿No? En realidad Pues este traje Está cool Un diseño Muy interesante Y más por el maquillaje También ¿No? Vamos a ver Perfecto Lo demás Pues son trajes Que ocupo Familia Y vaya Que están Guardados ¿Saben? Pues yo me pregunto Esto Y aquí ¿Qué me estás contando? O sea ¿Qué está pasando? El gran misterio De este traje La estrella Del 2019 Pues En dos lugares Interesante Así que Dejémoslo ahí ¿No? Pero Como ya dije Esto Se va a quedar En la bóveda Del mister Porque Como que No lo voy a ocupar Así que Es mejor Que Que dé Para el recuerdo Ahora familia Para conseguir Algunas skins De la XM8 Y también La AK He gastado 2116 Diamantes A eso Se le llama Estrategia Pues Recuerda Siempre Esperar Si en todo caso Quieres Ya sea En eventos De recarga Probabilidades Descuentos Y más En mi caso Pues me mantengo Así a la espera Porque sé Que en algún momento Pues van a implementarlo Como ya dije Ya sea En probabilidades Eventos De recarga Y más De igual forma Si es tu decisión Pues puedes gastar Tus diamantes A la primera Pero una recomendación Del mister Esperarte Para que el apuro Si en todo caso Después Vas a tenerlo Y entonces Espero que este video Sea de tu agrado Para que el mister Más adelante Siga trayendo Esta clase De contenido Y también Para que no sea Estafado Ya sea En los eventos En las royales O al momento De gastar Algunos diamantes ¿No? De igual forma También recordarte Que mis redes sociales Oficiales Todas Están en la descripción De mis videos De YouTube Así que papu Ya sabes Lo demás Es falso Si en todo caso Quieres contactarte conmigo Ya sabes Nos estaremos viendo En un próximo video Chao 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 Chao